Dale, dale Y se la damos en 3, 2, 1, cierro Rapea bien y responde pa' poder decirte dele Este corto ya no canta como Adele, pues la bomba vele Obviamente yo soy pues un caballo en el aje Tres un mal peón con el paso de la L El paso de la L, pero no le gana el craze En serio piensa que puede ser bueno en el freestyle Yo no soy un caballero, yo soy un esclavo Y viniendo de abajo me convertí en rey Y te convertiste rey, pero espera, espero que lo entiendes Tranquilo, ven acá y yo pues te digo de repente Que tú eres el rey, por favor, si tú sueles un demente Un caballo ya no es nada para la triple entente La triple entente, pero si respiras así no suenas tan potente Y tu golpe no se vuelve contundente Broda, normal que te detona, yo soy Jesús Yo tengo, soy el mejor rey con la peor corona Me estás respondiendo directamente a lo que estoy diciendo O sea que este caballo de caballería estás perdiendo Por favor, él no lo entiendo Responde directamente con honor para saber lo que estoy diciendo Estoy hablando, si con eso piensas que eres leyenda Si tiras una rima buena supuestamente, pero es en mierda Ni siquiera puede clavarla a la contienda Yo soy rey Arturo, saco la espada y tú la piedra Y me toca contra que esté retrasado Pero claro que yo le he ganado Recuerdan la temática de la que habían hablado No comparen la armadura de un caballero con el dedal de un retrasado No es el dedal de un retrasado Yo sí que aguanto No tienes plata para jugar puesto que soy el banco Y yo no sé lo que tú me has hablado Camino con pies de plomo encima de tu paseo tablado Un paseo tablado, ¿qué le pasa al bobo? Claro que tú eres el banco, el más corrupto de todos Y si quieres te jodo hermano, no tienes alcance Porque aquí no hay tarjeta que te saque de la cárcel Que me saque de la cárcel, entiende digo ofi No me saques de la cárcel si yo soy Michael Schofield Mira como estés, aquí te sirvo mi coffee Te traje tarjetita roja pa' que estantes low fee Se trabó, como pa' el tiempo de chapela Y si quieres te jodo y te mando a donde abuela Recuerdan al personaje del monópolis como sus victorias Lo recuerdan así por efecto Mandela El efecto Mandela y yo si rapeo candela Entiende en mi cabeza, tengo una biblioteca Claro que yo soy el banco y soy bien corrupto Te quito la casa porque no pagaste infoteca Infoteca, ¿qué le pasa a gente nica? Tiene la razón en las copas, pierde la vida Y eso es porque aquí está buscando que le paguen Se va cabriado porque no le pagan nunca por salidas En 3, 2, 1, tiempo Es verdad, pasó algo y no sé si lo notaste ¿Recuerdas para cuando a ser dupla me hablaste? Pero al final tú me cambiaste Pues te tengo que dar las gracias por su nivel De la que me salvaste De la que me salvaste y tu compatriota Parece que es tu suela con un chico, o sea, abajo de tu bota Eres un prestamista que quieres un prestabota Pero eres un precarista por ser prokariota Kariota, ni siquiera la pudiste acotar De que yo soy un peso para él o que me comenzaste a hablar Si yo te gané dos veces y en el mismo lugar Si yo soy debajo del chicle, dime dónde mierda estás Debajo del chicle, no me hables de batallas pasadas Que estamos aquí en otra jornada Mi camarada, y esta te lo tiro a la cara El freestyle que ustedes tiran para nada me agrada Pero tú estás en pinga, solo sabes gritar Y la verdad, no quieres menospreciar Está agarrado a mi suela, es porque soy Peter Pan Y yo la estoy llevando al país de nunca jamás Si, a nunca jamás, o sea, a la victoria Porque tu rima es una mierda y en el free no es notoria En serio, tú eres Gloria Trevi que es la historia Adivina por lo gordo de que llevemos gloria Por favor, esa mierda es una porquería Yo no gano porque ustedes se pongan en batalla, yo en poesía Ustedes solamente quieren soñar un poche y cero melodía Y yo soy Peter, gánale mi pan de todos los días Poesía, entiende, mira como lo celebro Yo soy Edgar Allan Poe, te traje otro cuervo negro Y otro gato negro, yo te saco el cerebro Hoy gano y con Ron, claro que sí lo celebro A la cuenta de 3, 2, 1 Ganamos nosotros Ey, tercer y cuarto Tercer y cuarto